Acompañado de la sabrosura en la voz de Iripuchu, reconocidos a nivel internacional, ellos son Iripuchu, los hijos del pulpo, los hijos del pulpo. ¡Buenas noches familia! ¡Que se escuche un grito! ¡Dice! ¡Buenas noches familia! ¡Que se escuche un grito! ¡Dice! ¡Que se escuche un grito! 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 ¡Que se escuche un gr Venga, venga ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!